hola bienvenidos a wiki biography aquí te presentamos las mejores modelos y consejos de moda bella body es una modelo muy famosa húngara estrella de instagram y de muchas redes sociales esta modelo obtuvo mucha atención y creó una cantidad de seguidores en línea trabajando como modelo de talla grande y compartiendo sus fotos y vídeos usando ropa mínima en su página de instagram bella body comenzó su carrera en la industria del modelaje cuando aún era joven durante sus años de escuela secundaria esta amante del fitness comenzó su carrera como modelo postulando algunas vacantes de modelo que estaban disponibles en ese momento en resumen ella tuvo éxito como modelo y ha trabajado en varias marcas importantes dentro del modelaje la linda cara sonriente y el cuerpo curvilíneo de bella se volvieron virales y fue recompensada con varios trabajos desde modelaje hasta asociaciones de marcas inspirando a otros contándole a su audiencia sobre su viaje hacia la positividad corporal y el amor propio bella body canó miles de seguidores y admiradores que nunca por eso más tarde incluyó en muchas marcas de moda belleza y deportes que hicieron que su nombre alcanzar el estrellado bella actualmente vive en bali indonesia tiene un piercing en las orejas y también se sometió a una cirugía plástica en la cara tiene un tatuaje en el brazo y muchos fanáticos dijeron que su sonrisa es muy hermosa le encanta usar muchos atuendos de marcas reconocidas y bella proviene de una familia de clase media alta la familia de clase media alta